Omar Rodríguez, invitamos al poeta Mauricio Botero Montoya, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Mauricio Botero es doctor en filosofía, Premio Nacional de Ensayos de Cultura por unanimidad en 1994 con su libro Concavo y Convexo. Asimismo, por unanimidad obtuvo el Premio Nacional del Ministerio de Cultura en el 2001 con el libro Orto, el Vendedor de Música, libro que ha tenido tres ediciones. El baile de la horcada en el 2001, de las tres últimas cosas en el 2008, el regreso de Orto, 2010. Botero ha sido delegado ante la ONU con sede en Ginebra Suiza, consul general en Argentina y en República Dominicana. Básicamente, su obra literaria ha transcurrido en el ejercicio del ensayo y de la narrativa. Con ustedes, Mauricio Botero Montoya. El libro que se va a presentar, que presento hoy acá, gracias a la movilidad de la Universidad del Valle, a Riven, a Miguel, a la testa y a todas las personas que han contribuido con esto, en este momento en que las editoriales están cerrando, a los valores literarios y ideales, sino más que todo a las novelas de la inmediata de eso, o del crimen. Y voy a retomar el tema de los novelistas, los novelistas y Tamayo, con respecto al exilio. Ellos estaban hablando mucho de París y de lo que vivieron allá, yo les voy a leer un libro, un sobre libro, el poema La Piaja, que dice así. Esta es la primera noche de todas las noches que faltan, y a mí no me queda nada mío, pero en ese barco, la voz de La Piaja brota vibrante de las calles parisinas, sube por los mundos, la penetra, gime, le llega el viento, trepa la garganta, su temblor de blasfemia trae la luz del tiempo, a este forastero en su propia patria, y deja para otro día el acabar este libro.